José Fernando y la que ha sido su novia durante los últimos 11 años, Michu, esperan su segundo hijo. Así lo ha anunciado la gaditana en la revista Semana, revelando que se enteró de que estaba embarazada horas después de enterarse por la prensa de que el hermano de Gloria Camila le había sido infiel. Su relación se rompió fulminantemente tras la publicación hace varias semanas de unas instantáneas del hijo de José Ortega Cano besándose con otra chica. Aunque en un primer momento se quedó en shock porque no entraba en sus planes a aumentar la familia, la joven ha decidido seguir adelante en solitario con su futura maternidad. Una noticia sobre la que ya se ha pronunciado José Ortega Cano con una reacción inesperada. Y fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre la tensa relación que tienen actualmente su hijo y Michu, dejando también en el aire, si le hace ilusión, volver a ser abuelo.